Mira, yo pasaba por acá para dejarles saber, porque yo sé que ustedes a veces se hacen lo ciego y no leen, que los comentarios y opiniones de cada uno de nuestros invitados, así como sus participantes, representan su opinión y es un comentario propio. No nos representan a nosotros ni nos hacemos responsables por los mismos. Este es un programa para mayores de 18 años, el cual contiene un lenguaje explícito, así que si lo estás viendo y tienes menos de 18 años, bueno, allá tú, ya te lo dije. Contenido creado para fines de entretenimiento y listo, mi amor. Si eso es lo que dicen, así que ya lo sabes. Continuamos. Señores, bienvenidos nuevamente como todos los domingos aquí a las 8 de la noche por las pantallas de YouTube. Y si tú no estás escuchando, recuerda que nos puedes escuchar por Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o cualquier plataforma de audio que tú tengas por ahí. Hoy tenemos un invitado sumamente especial y lo más bonito de todo esto es que vamos a hablar de un tema de conversación que yo sé que para muchos es como bien ambiguo, ¿ok? Es como que algo que tocamos, no tocamos, entendemos, no entendemos. Yo lo entiendo perfectamente, pero yo quiero que sea un profesional en el área en explicarle acerca de todo esto. Con ustedes, Gino Montalvo Martínez. Chicos, se me iba a olvidar el nombre. Gino Montalvo Martínez, a continuación. Gino Montalvo Martínez, a continuación. No sabía quién era Gino, pero comúnmente, las personas que lo conocen van a saber quién es, pero comúnmente aquí en los Estados Unidos y toda Cuba lo conocen como ¡Oyacito, bienvenido! Gracias, Rami. Me siento así divino porque, mi amor, llegamos como... Estirado, no puedo hablar con otra cabeza. ¿Qué te hiciste? Mi amor, los hilos tensores, tú sabes qué, atacar a la vejez antes de tiempo. ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? 30 años. ¿A qué hora tú me ves? Pero estás bien. Complemente. No, yo también. Y entonces, cuando venga, ya estás ready. Ya estás ready. Mira, para mí es un placer que estés por acá. Bienvenido a mi podcast. Hoy quiero hablar con un profesional, creo yo. Yo te denomino así. Te veo así. Porque el tema que vamos a estar tocando hoy, ya lo vieron en el titular del video, es acerca del arte y la transformación. Y creo que tú lo haces muy bien. ¿Qué tal te va ahí? Mi amor, mira, eso es algo que yo hago desde el 2015. 2015, sacamos cuenta, tenemos unos... ¿Qué? Ocho años. Ocho años, ocho, nueve años. Ay, no, lo hago. Y lo hago de verdad, de corazón. Es algo que siempre me ha gustado. Porque verdaderamente eso para mí es, como siempre he dicho, un bastón. Eso es lo que yo expreso en mi día a día. Si estoy estresado, busco la canción más estresada que hay. Y ahí le exploto en el escenario y suelto esa energía de estrés. Si es felicidad, es según como esté mi ánimo. Yo voy trabajando, porque verdaderamente esto es un trabajo. Aparte de un arte. Sí, sí. Aparte de un arte es un trabajo. Y verdaderamente para mí es algo muy importante. En mi vida, en lo personal, más que es un personaje que yo amo. Yo amo mi personaje llamado Rosario de la Vega. Ahí está. Lo exploto más en Azúcar, en el Club Azúcar, que estoy viernes, sábado y domingo. Ok. Y es algo que verdaderamente siento. Porque es un arte que siento que viene conmigo desde nacimiento. Porque esto no se aprende. No. Esto es algo que viene con... Bueno, lo perfeccionas. Exactamente. Perfeccionas maquillaje, perfeccionas cómo meterte la peluca, cómo ponerte la peluca, tus trajes y todo lo demás. Pero el arte en sí viene contigo, ¿no? Es así. No. Y el tiempo, las tablas, como decimos nosotros cubanos, es lo que hace el artista. Porque tú puedes empezar hoy y tú nunca vas a hacer lo que eres ahora a lo que yo empecé. Cuando yo empecé yo estaba en candela. Fue un venado. Pero ya ahora, como me he perfeccionado con el tema del show, ya estoy un poquito más centrada. Más centrada. Mira, ¿sabes que ahora hablas eso del pronomero femenino, masculino? Y yo voy directo al grano. Y me encanta. Los drag queens son mujeres, son hombres queriendo ser mujeres. ¿O cómo es este asunto? Bueno, mira, eso está en la personalidad. Te lo pregunto a ti entonces. ¿Te sientes mujer? No. Yo me siento hombre porque yo soy hombre. Nací hombre. Y no quiero ser mujer. ¿Qué pasa? Esto es un arte, como ya dije. Esto es un talento. Es algo que yo me visto de mujer. Me transformo en una mujer que sé que no lo soy. Pero bueno, es algo que se asemeja. Para yo interpretar una música. Para yo interpretar un ritmo. Para yo interpretar algo que yo pueda hacer que a ti te llegue como espectador. Por ejemplo, si tú eres fan de Malú. Yo ese día hago de Malú. Y tú te vas a sentir realizado. Te vas a sentir feliz. Te va a gustar porque tú estás viendo lo que te gusta. Y yo estoy haciendo lo que me gusta. Entonces, la cuestión no es si yo me siento mujer o no. Eso es la persona. Hay trans que sí se sienten mujeres. Bueno, porque son trans. No, porque quieren serlo. Porque es lo que su vivir. Claro, ellas se sienten mujeres. Exacto. Mira, sin embargo yo no. Yo me he vestido de una mujer y yo no me siento mujer. Yo sé en mi interior que yo soy un hombre. Porque no es lo que quiero. No es lo que verdaderamente yo quisiera ser en esta vida de una mujer. No quiero eso. Me siento bien como soy, vaya. Ahora bien, este proceso yo creo que lo están viendo ya en pantalla. El proceso de la transformación. ¿Cuánto tiempo te toma a ti montarte en tu personaje? Mira, a veces me maquillo yo. Que pocas son las veces que yo me maquillo. Y demoro dos horas. Pero hay maquillitos. Dos horas. Escucha, que te vas a tirar para atrás. Yo tengo mi maquillista profesional. Que se llama Reynaldo Jiménez. Sin embargo ahora me está maquillando esta muchacha. Que es mi segunda maquillista profesional. Que es sin embargo con ella. Tardo dos horas y media. Pero con mi maquillista a veces tardo tres. Porque si se sienta a detallarme nariz, ojo. Y no se termina con la yugular. Aquí temprano. Cuando yo voy a hacer el número. Yo estoy sin fuerza. Pero si tarda. Porque verdaderamente tenemos fracciones de hombres. Yo tengo fracciones de hombres porque soy un hombre. Y sellar, tapar, perfeccionar. Lleva su tiempo. No te pienses que es tan fácil. Ah. Eso es solamente el maquillaje. Solo el maquillaje dos horas. El maquillaje dos horas. Ya el cuerpo, peluca, vestimenta. Que eso ya es cuando llegas al lugar del show. También tarda como. Que cambias en el cuerpo. Sí, porque nosotros nos ponemos unos rellenos. Ajá. Para hacer el molde ese de tipo sirena. Ajá. Shakira, Shakira. Shakira, Shakira. Y también tarda un poco porque es llegar. Ponerse las uñas, aretes, la peluca. Bien que se dice. Oye, hay momentos en la vida que el maquillaje llega y hay que retocarte. No tienes que retocar porque sudas o porque pierdes un poco de color. No, y después es performance y después tienes que hacer otro número y todo lo demás. Tienes que retocar. Te hago un cuento cortico. A verte. Yo he salido a hacer mi show y cuando he entrado he estado clavando sin maquillaje. Tienes que volver a retocarme y yo nervioso. Me va a dar tiempo salir de ese punto. Esto es un caos. Esto tiene que gustarte de verdad. Entonces algo que hay personas que no lo valoran, pero el trampolmismo no es un pájaro, como aquel que dice, vestido de mujer y salir. No. Esto es un arte que verdaderamente tiene que gustarte. Porque estás montado encima de unos tacones. Estás actuando con las manos. Estás sintiendo la canción. Estás trabajando con el público. Trabajar con el público es complicado. Es complicado. Animarlo. Animar a los maricos. Te voy a hacer honesto. Animar porque verdaderamente nunca vas a gustar a todo el mundo. No. Y tienes que buscar la manera de tú ser lo más na' y lo más... Bueno, es complicado. Es complicado. Mira, a esto de gustarle a todo el mundo me quiero meter en un tema que es bastante polémico hoy en día acá en la Florida. Y es que el gobernador de la Florida, Rodion de Santis, no está muy en pro del arte del drag. Según entiendo, es porque se denomina o se ve mucho la parte sexual. ¿Tú crees que los drag queens son sexuales o no? Bueno, mira, yo te voy a mi punto de vista. Yo no me empapo mucho de esos temas porque yo veo que eso es un poco homofóbico. Ok. Lo veo homofóbico. Pero verdaderamente, nosotros somos, como te dije ahorita, arte. Yo no veo que somos nada fuera de lo común. Somos personas normales. Hacemos un show normal. No obstante, si ahora yo pertenezco a esta discoteca y en esta discoteca me permiten desnudarme, tú no puedes meterte en lo que permite la discoteca. Eso es un patrón que tiene la discoteca. Yo puedo hacer lo que yo quiera dentro de mi discoteca porque lo permite. Tengo un papel, una firma que yo puedo desnudarme. Tú como gobernador no puedes venir a decir que eso está mal o no porque yo no me desnudo ante ti. Y si no te gusta, no venga a mi casa. Sí, creo que eso es lo que está pasando mucho y es que el gobernador o muchas personas, no solo el gobernador, dicen, bueno, es que esto no es algo que lo pueden presenciar los niños. Y todo esto viene a raíz, y te pongo un poquito en contexto, todo esto viene a raíz de un video que salió por ahí donde salían los drag queens semi de nudo con niños que aparecían en el video. ¿Tú crees que los drag queens o el show de drag queens puede ser observado por niños? Mira, te voy a dar un puntico de vista para saltar para ese. Los niños se sientan en la casa, a ver la televisión, de momento están viendo una película, una novela, y salen las mujeres casi en cuera, haciendo sexo, entre comillas, con galán. A ver, es actuado, pero la escenificación es sexo. Es de sexo. Es más fuerte que ver a una drag que nunca van a salir en cuera porque es mentira, siempre se van a tapar, eso nunca va a existir, siempre se van a tapar porque en ese mismo video la drag no estaba en cuera, estaban los senos afuera, pero tenía el pezón cubierto. Ok. ¿Entiendes? Entonces, es algo que literalmente no lo veo, que te voy a explicar algo, los niños como tal, a esa discoteca, menores de edad no entran. ¿A menores de edad no entran? No entran. Entonces, no entiendo cómo es el problema que quieren cerrar la discoteca porque eso nunca lo voy a entender literalmente. Ahora bien, si hablásemos, por ejemplo, de un show drag en un teatro donde se venden a mi hijo a verle un show que casi todo el mundo está en cuero. Ok. Prefiero no llevarlo. Pero como tal... Pero esa es decisión tuya como padre. Como padre. Y soy mía como padre. Pero también, por ejemplo, como director del espectáculo tampoco permitiría si hubiera niños. O sea, tú como director dirías, mira, los niños vamos a tratar de no traerlos. O pongamos una regla que diga, los niños para acá no entran. Pueden entrar los niños, lo que no permito que mis trabajadoras como transformistas se desnuden sobre esa índole, así como que más o menos que así, es mi punto. Pero verdaderamente tampoco lo veo que es algo malo. ¿Sabes lo que te digo? Que es algo tan fuera de lo común. Porque verdaderamente los que no ven en el teatro lo van a ver en el televisor. No, bueno, y está el internet. Está el Instagram. Está el Instagram. Está el poder que le das a los niños con la... Porque eso es algo que yo creo que hay que llamar un poquito a conciencia. Y es que mira, o sea, vamos a estar claros. Cuando tú le entregas a un niño un teléfono, le estás entregando un mundo completo. Exactamente. Y ahí puede encontrarse drag queens, gente heterosexual haciendo aberración. O sea, ahí se puede encontrar de todo. No, y a veces hasta la misma escuela. ¿En la escuela? A veces hasta la misma escuela pasan cosas que tú no sabes como padre porque estás en la casa. Pero yo me enteré, por ejemplo, yo tengo amistades mías, tengo hijos, y yo me enteré y he dicho, no te creo en la escuela. Y me dices, sí, oye, sí. ¿Qué cosa? Cosas que han pasado de niño, niño y niña no es un besito, del mismo sexo, que es algo normal. ¿Por qué? El que va a ser gay va a ser gay, aunque se reúna con hombres, que se reúna con mujeres, es algo que es normal. ¿Me entiendes? Pero verdaderamente hay que lidiar con eso, pero con respeto. Y hay que enseñarlo de una forma buena. Es decir, yo soy una de las personas que apoyo que en los colegios se dé un poquito más de educación sexual y orientación sexual. ¿Tú también apoyas eso? Sí, lo apoyo, por supuesto, porque no es nada malo. Es algo que el mundo, para que sea el mundo, tiene que haberte todo. Estamos conviviendo en un mundo que existe todo y todo está bien hasta el límite de la falta de respeto. No lo veo mal. Por ejemplo, yo tengo a mi hijo y yo me siento con mi hijo y le digo, mira, yo soy gay. Gay significa esto, esto y esto. Yo soy tu papá, él no es tu papá, pero es mi compañero de vida. ¿Qué está mal ahí? Nada. ¿Entiendes? Las cosas se conversan, se hablan. Eso de estar escondiendo a los niños ahora, ¿feo sería un beso en la boca? ¿Al arte de mi hijo? No, todo con respeto. Por un abrazo, salimos en familia, compartimos, una flor. Esas cosas, ¿por qué no? Y hay más de que lo ven mal. Sí, hay personas que lo ven mal. De hecho, vi hace poco en una de estas páginas de Instagram que decían, bueno, este año vimos menos banderas del orgullo gay en las calles, vimos menos. Y a mí eso me preocupa porque yo digo, mira, pero es que no podemos ir para atrás. No, estamos yendo para atrás. Definitivamente, mentes débiles. Eso es un nombre que sabes mentes. Porque verdaderamente yo te digo algo, siempre, cuando uno va a ser por la banderita, va a ser por otra cosita o por otra cosita. Y el que va a ser gay, te digo que eso se nace. No, eso se nace. Eso no es con el tiempo que de aquí a los 50, no, tú a los 50 decidiste salir del clóset, porque tú siempre estabas en el clóset. Tú siempre estuviste en el clóset. Tú siempre estuviste en el clóset. Eso es mentira, eso es, mira aquí en la sangre. Eso es, hasta se hereda. Seguro. A mí es un familiar. Yo tengo familiares míos gay. Ok. Yo tengo mi abuelas gay, mis tíos, un tío por parte de padres que yo los amo, me aman. Mi familia es hermosa, unida. Y mírame aquí, sentada. ¿Y no consideras que lo heredaste? Yo considero que lo heredaste. Estás como parte de padre, como parte de padre. Y no me arrepiento. No te arrepientes. ¿Hace cuánto hoyacito salió del clóset? Toda su vida. Yo siempre he estado fuera del clóset. Yo siempre he estado fuera. Lo que pasa es que decirlo, totalmente me eso. Yo me demoré, déjame decirte, como a los 18 años. Ah, bueno, sí, un poquito ahí. Me demoré cantidad y tengo 29. Como a los 18 años fue que yo me solté como a vete. Y mira, ¿y tu familia qué? A ver, comenzaste esto del arte de la transformación en Cuba. ¿Y qué te decía tu familia? ¿Te descubrieron? ¿No te descubrieron? O sea, cuéntame un poquito de eso. Cuando yo empecé, mi familia estaba aquí. Mi familia lleva aquí como 11 años o 12. Ok. Y yo vivía solo en Cuba. Estaba mi papá y eso, pero bueno, venía a mi casa. Y yo decidí empezar en este arte. Y yo se lo dije a mi mamá. Mi familia completa. Bueno, mi mamá me mandaba los pelucas, los vestidos, los tacones, el maquillaje. Todo. O sea, como salía así producida aquí en Estados Unidos. Todo llegaba allá y hacía chavo allá. Siempre tuve ese apoyo de mi mamá con el favor de Dios. Y cuando llegué aquí, bueno, el triple. Claro. Y allá en Cuba, ¿cómo era esto del arte del transformismo, del arte de ser drag en Cuba? ¿Bien aceptado? ¿Tenías algo de miedo? Yo nunca he tenido miedo. Porque si no, no hubiese nacido. Total. Yo digo, yo voy a hacer esto y hay que matarme. Porque yo no puedo vivir frustrado. Aunque Cuba es un país que tú sabes que te ponen límites. Y te ponen esto en todo esto. Pero como yo nunca he sido tan afocante. Yo siempre he sido afocante, pero en mi personalidad, no. En querer resaltarla en todos los planos. Sin embargo, yo nunca pasé trabajo en esto del transformismo. Yo siempre, de mi casa, yo iba maquillado desde mi casa hasta mi trabajo. Con mi maleta de montaje en mi carro. Nunca sofrí un bullying de las personas mías allegadas ni nada de eso. Otros gays. Porque esto es a quien le toca. A mí no me tocó tampoco ese bullying tan fuerte. Y sin embargo, crecí y no fui tan bueno como aquí en Estados Unidos. Es que aquí también, aquí te da como la oportunidad de crecer y centrarte. Tuvo más oportunidad. Allá, esta gente, los productores son más de los amiguitos. De quien le hace las tortitas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, como a quién voy a apoyar. Exacto, a quién quieran. Aquí apoyan más a todo el mundo. Aquí le dan más chance al nuevo. A ver qué tú das. Si el público te acepta, felicidades. Si el público no te acepta, lo sentimos. No te ayudan. En Cuba, no te ayudan en nada. Cabecita arriba. Mira, muy famoso en redes sociales, Ollacito, por todo su sketch, por todo lo que haces. Me parece súper nice porque has llegado a una comunidad muy grande. Has llegado a que la gente te reconozca en la calle. Pero ahora vengo hablando del Archetrack. ¿Nos encontraríamos con Ollacito vestido de drag en la calle o no? Sí. Yo tengo mis días. Que te montas y salgas a la calle. Sí, que encanta. Mira, yo tengo mis días que llevo al chón vestida de mujer. Lista. Lista. Tengo mis días que nada más que llevo maquillado. Pero yo pensé que llevo lista porque me siento que tengo una manera lista, que tengo algo, un astral, un espíritu, algo que me hace llegar lista y me va bien. ¿Sabes qué? Yo pienso eso. Yo tuve en Venezuela, yo tuve mucha cercanía con Drag, la veneno que en paz descansa y ya no está. Pero la veneno en Venezuela a mí me enseñó mucho esta arte de la transformación. Y algo que me enseñó esa persona fue que era como un alter ego que se le metía por dentro y se transformaba en otra persona. ¿Tú te sientes así? Claro, yo cambio. A ver, Ollacito, Gino, Gino. No tiene nada que ver con ese personaje. Ese personaje es un personaje más sexy, temperamental, pero es otra cosa, es otro, este es más flojo, este es más suelto. Este es más suelto. Algún día tú me verás. Es que te vamos a ver. A ver, al momento que estamos grabando este podcast, y by the way, quiero recordarles que este podcast está siendo grabado gracias a mi amigo Rafa Liart, así que si tú quieres lo puedes seguir en sus redes sociales. Además viene patrocinado por mis amigos de Your Accident Hero. Si tú tienes un accidente, pues ahí lo tienes que llamar a ellos. Y si no, todos los visuales de este podcast lo tienes a través de Thunderstorm Media, así que no te lo vayas a perder. Pero lo que quería decirte era que se me olvidó. Quedé loca. ¿Cómo que se te olvidó? Se me olvidó algo que te iba a decir. Sobre la que me vas a ver actuando. Claro, este podcast se está grabando un jueves en la noche, aquí en la ciudad de Miami, pero los viernes se presentan, viernes, sábados y domingos. Viernes, sábados y domingos. Y mañana viernes nosotros vamos a estar acompañando, y muchas de las imágenes que ya has podido ver las estamos grabando al día siguiente. Para que se me entiendan un poquito cómo está esto del podcast, lleva su producción. Así que si tú no te has suscrito, por favor, suscríbete, que la cosa lleva trabajo. Y si no me sigues a Ollacito, ¿cuáles son tus redes? I am Ollacito Rey de Reyes, en todas mis plataformas. ¿De dónde viene esto, Rey de Reyes? Porque yo creo mucho en, ¿cómo explicarte? En la ley de la atracción. Ok. Yo quiero ser rey. Quiero ser grande. Divino. Fake it until you make it. Pero no, te está quedando bien. Mira, yo lo llamo a él, y le escribo por WhatsApp, porque anteriormente tenemos también un conocido en común, Odi. 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 Besos, mi amor. ¿Estás con Odi en Unimax? En Unimax, ya pasamos para Univision, estamos haciendo unas producciones, unas grabaciones de cambios de imágenes y cosas con los mismos seguidores, ¿sabes? Para interactuar con ellos. ¿Y esas mujeres no se estresan que las vayas a poner como un drag queen? ¿No te dicen? No, porque yo no soy quien la maquille yo. Está buenísimo, está buenísimo. Mira, pues nada, para mí es un honor que hayas estado acá con nosotros. Gracias, gracias. Nos hayas explicado un poquito más acerca de tu arte. Los vamos a dejar con un poquito más de imágenes y con el show de hoy. A ver, estamos en domingo. Esto fue el viernes, pero este es el show de hoy, así, en vivo. Llévense un poquito de estos clips. Nos vemos el siguiente domingo a las 8 de la noche. Por acá, muchísimas gracias. A ti, papi. ¡Mua! ¡Mua! Gracias por ver el video.